¿Qué crees que hay después de que te mueres? Diosito ¡Hey! ¿Qué onda? Nosotros somos los ADN Disfruten mucho este video ¿Qué crees que hay después de la muerte? La gente buena Oye, ¿a dónde crees que te vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? Yo digo que al cielo Hay como un 70% El otro es como para el infierno, soy pecadora Oye, ¿en qué te gustaría reencarnar? En una perra ¿Por qué? Siempre perra, nunca hay un perra ¿Qué crees que hay después de la muerte? Nada, güey, pues todo está negro, güey, pues no manches, sí, güey Pues el diablo, güey, no, piches, satanato ¿Tú crees que te vas a ir al cielo o al infierno? No, vamos al infierno, güey ¿En qué te gustaría reencarnar? En un gusano, güey, porque me aplasten ¿Qué crees que hay después de la muerte? Es que hay muchas teorías sobre eso No, yo no creo en un cielo o en un infierno Somos energía ¿En qué te gustaría reencarnar? En una tortuga ¿En una tortuga? Veréarle como tortuga ¿Qué crees que hay después de la muerte? Es que mira, yo digo como que son un chorro de cosas Somos parte como que de la ciencia ¿Tú qué crees que hay después de la muerte? Yo soy inmortal ¿Eres inmortal? Sí ¿Tú qué crees que hay después de la muerte? Hay vida espiritual, ¿no? Pues depende como uno haya sido en la vida Paz interior o si no puede ser un desorden ¿A dónde crees que te vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? Yo pienso que me voy a ir al infierno He sido malo, un poco malo ¿Con qué te gustaría reencarnar? Depende como uno haya sido en la vida ¿Qué crees que hay después de la muerte? No, por la gloria No, soy un mundo de colores ¿Tú qué crees que hay después de la muerte? No sé, no sé No sé, yo creo que es como un sueño Si existiera un infierno Yo digo que sería igual que aquí Me cae que esta vida y no chingaderas Es el cabrón infierno ¿Qué crees que hay después de la muerte? ¿A otra vida? ¿A otra vida? ¡Vamos! ¿Qué crees que hay después de la muerte? A lo mejor reencarnar en otro animal O en un águila Porque es el escudo de México Vea, vio a México ¿Qué es lo más malo que has hecho? Robar, creo El teléfono Vio a México Pues te mueres y ya ¿Qué crees que hay después de la muerte? Reencarnar La canela Que no sean al buen ¿Cómo dicen? ¿Reencarnar? Pues verdadicito ¿Conoces a Diosito? No, todavía no Yo tampoco ¿Qué crees que hay después de la muerte? La pura fiesta Party Amigos Un poco de todo Hay muchos clamatos Pomos deliciosos Yo intento ser bueno Pero ellos son los que me inducen al vicio ¿En qué te gustaría reencarnar? Un perrito callejero A los perros les dan amor ¿Tú qué crees que hay después de la muerte? Existe un paraíso Donde todos podemos ir Ya no tienes que hacer nada ¿En qué te gustaría reencarnar? En un pájaro Para ser libre Yo solamente voy a volar ¿Ustedes qué creen que hay después de la muerte? La muerte Va a haber otra vida Pero pues no en sí No sabemos qué ¿Ustedes a dónde creen que se van a ir al cielo o al infierno? Yo al infierno ¿Por qué? Porque pues vamos a hacer cosas malas de grande ¿Cómo qué van a hacer? Traficantes He hecho cosas malas y todavía me faltan ¿Qué es lo más malo que has hecho? Una vez robé unos tenis en una zapatería Ajala, baraja ¿Y tú? Robar dinero 500 Ajala ¿Quieren mandar saludos a alguien? A mi primo De este, su programa Nada ¿Tú crees que te vas a ir al cielo o al infierno? Al cielo, cambiocito ¿En qué te gustaría reencarnar? En un caballo ¡Hazerle! Hola amigos, ¿cómo están? ¿Ustedes son pareja? Hey, esperemos les haya gustado mucho este video No olviden suscribirse en el canal de YouTube Activar la campanita de las notificaciones Y seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito Sin perros Como ya saben, pórtense bien y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN